Muy bien, saludos a todos mis alumnos y a todas aquellas personas que deseen aprender rápidamente cómo crear un blog usando la aplicación de Google. Para esto primero debemos tener creada una cuenta en Google. Nos vamos aquí a iniciar sesión y como no tenemos la cuenta, damos clic en crear cuenta. A continuación llenamos todos estos datos, empezando de tu nombre, tu correo, la fecha de nacimiento. Finalmente aceptas las condiciones y das clic en siguiente paso. Esos serían los pasos básicos para crear tu cuenta. Una vez que tienes tus datos de usuario, vas nuevamente a Google e ingresas. Y vas a tener en la parte superior tu nombre y acá el logo que te identifica. A continuación das clic en las aplicaciones de Google. No aparece Blogger, por lo tanto damos clic en más. Y aquí aparece Blogger. Blogger es la aplicación web para crear blogs. Damos clic aquí. Y aparecen los blogs que tenemos creados. En el caso de ustedes esto va a aparecer vacío. Entonces damos clic aquí en Nuevo Blog. Le damos un título a nuestro blog. En este caso sería Huacas de Laredo, Perú. Le damos una dirección web. Por ejemplo, tiene que ser una dirección corta y atractiva. Digamos acá, Laredo, Historia. Laredo, Arqueológico. Seleccionamos esta parte de aquí. Nos aprueba la página web. Nos aprueba que esta dirección está disponible. Y luego elijo aquí una plantilla. La plantilla es el diseño de cómo va a estar mi blog. A ver, yo elijo esta de acá, exterior. Doy clic aquí en Crear Blog. Esperamos. Y estoy en este momento en la página donde yo puedo administrar mi blog. ¿Qué significa esto? Que yo puedo aquí agregar información, ver cuántas veces son visitadas. Fíjate que acá tengo en la parte izquierda todas las opciones que puedo yo utilizar. Sin embargo, solamente voy a aplicar algunas opciones. Vamos a Entradas. Como no hay ninguna entrada, en este caso, voy yo a Crear Nueva Entrada. Crear Nueva Entrada es como crear una determinada página de tu blog. Entonces pongo el título de mi entrada. Si es una determinada página, pues yo me imagino que primero voy a tener acá mi presentación. Luego voy a hablar de la geografía de Laredo. De la historia de Laredo. Y luego las huacas de Laredo. Entonces acá pongo, por ejemplo, ubicación de las huacas de Laredo. Bien, y aquí voy yo a llenar información. Voy a alimentar de información. Información entendida como texto, como videos, como imágenes. Entonces aquí yo pongo la ubicación, por ejemplo. Y como se trata de un título, puedo yo darle la opción de negrita y subrayado en estas opciones. Además puedo centrarlo. Bien. También puedo darle aquí. Se trata de un encabezado. Entonces, más grande. Luego, me puedo ir yo al Google. Y puedo yo buscar información de su ubicación. A ver, ponemos aquí Google. Es acá. Guacas. Guacas. Caballo. Guaca. Caballo. Muerto. Tengo acá la Wikipedia. Guaya. Y acá tengo información de su ubicación. Copio esta información y la puedo yo pegar aquí. Muy bien. Yo puedo agregar una imagen o un video. Este video yo puedo tenerlo en mi computadora. En caso yo lo haya grabado en una visita. O en todo caso puedo buscar de YouTube. Doy clic aquí. Y pongo acá pues un video. Por ejemplo, vamos a poner acá Laredo. Laredo. Guaca. Me comienza a buscar. Y doy clic, por ejemplo, en este video. Clic en seleccionar. Y el video aparece aquí. Bien. Acá yo puedo agregar un título, por ejemplo. Guaca. Los. Reyes. También puedo agregar imágenes. Puedo copiar y pegar imágenes tal como ustedes se acostumbran a hacerlo en el Word. Pero también tengo la opción aquí de imagen. Insertar imagen. Busco una imagen. En este caso. Elijo un archivo de mi computadora. Esta imagen de aquí. Y la imagen aparece acá. Sí. Ahí está la imagen. Y luego. Si yo creo que esta página. O esta entrada. Ya está lista para ser publicada. Simplemente hago clic aquí en guardar. Y luego en publicar. Luego yo puedo seguir añadiendo más entradas. Sí. Entradas. Por ejemplo. Aquí. No hay entrada. Acá puedo yo hablar acerca de su historia. De las huacas. De las huacas. Historia. Y aquí nuevamente el título. Historia. Puedo ponerle el encabezado. Centrarlo. Subrayarlo. Buscar información en internet. Como su historia. A ver. Puede ser esto. Puedo copiar y pegar. Puedo copiar. Y pegar información. Puedo agregar un video. Una imagen. Pero voy a dejarlo solamente en este caso. Así como está. Guardo. Y publico. Una vez que tengo esto. Puedo dar clic. Aquí. En esta página que he creado. Y dar clic aquí. En la opción que dice. Ver blog. Mira. A ver. Y aquí está. Mi. Blog. Ya publicado. Aquí tengo yo. Esta es la primera. Esta fue la primera entrada que yo creé. Acá está mi video. Que puede ser reproducido. Continuaría. Aquí puede. Aquí. Y aquí está mi imagen. ¿No? Aquí está la. La historia que yo. Puse. En la última entrada. Muy bien. De ese modo yo puedo. Ir. Añadiendo información. A mi blog. Eso es todo. Con ustedes. Que tengan. Siempre. Un feliz. Un feliz. Día. Una feliz noche. En el lugar donde se encuentren. En el momento en que se encuentren.